Los astros de Jalisco mantienen posibilidades de avanzar a los play-offs de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, pero en estos momentos están fuera al encontrarse en el sexto lugar de la zona oeste con 14 triunfos por 12 derrotas, a solo dos victorias del cuarto puesto que son las abejas de León. En calidad de visitante, la quinteta del estado tiene solo cuatro triunfos y no ha podido ganar ninguna serie fuera de casa. Por tal motivo, será determinante finalizar con esta racha en sus próximos partidos ante los libertadores de Querétaro este viernes y domingo. El coach de Jalisco, Rafael Pachicruz, aseguró que la clave para conseguirlo será estar enfocados. El puertorriqueño considera que a pesar de la temporada irregular de los libertadores, son un equipo complicado, escuchemos a Pachicruz. Un equipo que se prepara muy bien, un equipo muy disciplinado, un equipo que va a tratar de buscar la manera, ya sea jugando hombre a hombre, ya sea cambiando los macheos, ya siendo jugando en zona. Es un equipo que se va a preparar muy bien esta semana, nosotros tenemos que hacer lo mismo y algo que sí nos negociar es la intensidad. Cada vez que nosotros salimos con mucha intensidad, que la rotación se alarga a base de esa intensidad, tenemos opciones reales, así que va a ser complicado llevarnos esos dos partidos allá, pero si nos enfocamos y cogemos uno a la vez, vamos a poder tener opciones. En la primera serie de la campaña ante el equipo queretano, los Astros en casa ganaron los dos juegos como local en el mes de octubre. Para Señal Deportiva, Jesús Sánchez.